bueno chicos bienvenidos sean a este nuevo vídeo hoy les traigo un montón de un boxings un montón de cosas que me mandaron de amazon el chiste es aquí hacer un box de prácticamente todas las pendejadas que me manden porque bueno yo soy una persona que me encanta hacer un boxings ahí me encanta reseñar productos y en el pasado lo he hecho y lo voy a seguir haciendo así que acostúmbrense y bueno pues prácticamente vamos a comenzar con este vídeo recordarles a todos que si este vídeo les ha gustado un like se agradece bastante suscríbase a este canal y activa la campanita muy importante chicos aquí en la campana vamos a por ello bueno chicos vamos a proceder con el primer unboxing del día básicamente chicos es esta cajita de aquí que voy a abrir a continuación bueno pues chicos aquí ya tenemos el primer producto que son unos wireless headphones aquí los tenemos vamos a quitar esta cajita aquí tenemos los wireless headphones de la marca wireless supongo básicamente aquí en la parte trasera tenemos algunas cuantas especificaciones de este producto tenemos que es totalmente inalámbrico tenemos que es el modelo h m 02 básicamente sería el modelo voy a proceder en este caso a abrirlo para ver cómo viene como podemos ver esto no me gustó del todo viene con una cinta o sea no como que quitaron el sello de garantía o algo así pero bueno no me puedo quejar así que vamos a hacer el unboxing unboxing de este producto muy bien ahí que lo tenemos y aquí chicos tenemos los auriculares como podemos ver chicos tienen una especie de acabado tipo aluminio esto la verdad se ve bastante elegante tengo que decir tenemos por acá la cubierta que dice wireless ahí lo tenemos wireless esta cosa de acá es este gamusa muy muy importante esto está hecho de gamusa punto negativo tengo que decir que la gamusa se tiende a primero de colar muy rápido y luego pues tiene ciertos cuidados y la especie como de piel que le trataron de la textura aquí la verdad es que no está demasiado colchonada tengo que probar bien los auriculares de todas formas aquí tenemos diferentes botones tenemos botones de adelantar apagar tenemos por acá lo que es este el puerto para cargarlo tenemos por acá una entrada jack de 3.5 milímetros está igualmente se puede conectar tanto inalámbricamente como alámbricamente y también tenemos un puerto micro sd pues esos chicos se puede abrir de estas partes digamos estos chicos es plástico no es aluminio parece que fuera aluminio pero no lo es y por más en la caja no tenemos nada más está prácticamente vacía ni siquiera aquí está esta cosita nos dieron lo que es un cable micro usb igualmente no me trajeron el jack de 3.5 pero bueno prácticamente ese es el primer producto es de la marca la verdad es que no sé qué marcas pero bueno está chido está muy chido bueno chicos pues es el siguiente producto casi no entra en mi mesa ya que no hay presupuesto pero bueno de todas formas voy a proceder a hacer el unboxing voy a tratar de sacar las cosas poquito a poco como como los taqueros agarran la carne de la sirloin agarran la carne de el super pastor yo abro una caja como si fuera un trompo es un poeta es un poeta así que envuelven bastante bien las cajas los de amazon tengo que tengo que decir prácticamente aquí tenemos pues el mega caja la mega caja bien pues vamos empezamos bien y me enviaron dos arizonas sí chicos dos arizonas me los es así fue pedido a mí la verdad estoy bien penejo arizona que hoy con fresa tenemos una presentación de mierda no dice cuánto es a 680 mililitros estos me costaron aproximadamente 17 pesos mexicanos que son aproximadamente como un menos de un dólar como 80 centavos más o menos pues son dos que puedo decir son dos arizonas el siguiente producto que me enviaron por acá es una una bolsa una bolsa viene con su sello de seguridad vamos a empezar a retirarlo por acá muy bien ahí lo tenemos como podemos ver viene bastante bien envuelto esta bolsa es un es un launch back es para que tú lleves tu launch es de la marca vip y y aquí prácticamente tenemos lo que es esta bolsa tiene una especie como de acabado interior térmico para que tu comida siempre esté calientita si eres el típico godinez que no sale de la oficina porque tiene mucho trabajo este es tu súper ultra bolsito está bastante bonito dice de audios health preservation o sea preservación de salud la verdad es que este osito me da bastante buena confianza y prácticamente sería algo así viene igual con su cierre aquí de esta forma se cerraría pues así vamos a ver se haría de esta forma saber ahí que lo tenemos será de esta forma y por acá también viene una bolsita para que pongas tus snacks o tus sneakers o las cochinadas que te vayas a comer está bastante bonito este producto vamos a proceder con con el siguiente este producto ya voy a sacar la caja porque la verdad es que ya está muy grande del momento pero te voy a chingar aquí en la cámara bueno chicos el siguiente producto es de la marca con betons es una especie de como se dice el removedor de puntos negros como podemos ver esto es un aparato digamos relativamente nuevo está muy de moda últimamente por acá en el mundo y prácticamente aquí tenemos los manuales instrucciones y pues tiene totalmente en chino mandarín porque ya saben y por acá también tenemos lo que es el instrumento tenemos por acá lo que son este pequeñas repuestos algodones un cable micro usb para cargarlo ya que recargable y les voy a enseñar el removedor de puntos negros la verdad se acaba de encender esta basura de vamos a ver si acaba de encender con un accidente a esta apagate a esta mira aquí prácticamente está el removedor de puntos negros voy a iluminar un poco acá prácticamente chicos este sería como el instrumento que tú tienes que ponerte por acá en la nariz y lo que hace es absorber los puntos negros la verdad tengo que decir que parece un con soy sincero parece un pero la verdad es que está bastante padre viene por acá con un pequeño botón se puede ajustar aquí lo que son las velocidades de succión tenemos aquí la segunda y la tercera y prácticamente se apagaría tenemos lo que son más boquillas por acá de más boquillas tenemos este de aquí está de acá ups esta de acá y bueno estos son básicamente lo que traería entonces esto se tiene que poner digamos los repuestos de una forma y no que tiene que ponerse así así se pone prácticamente y ya esto es tuya gasto los succiones y adiós puntos negros bueno chicos prácticamente estos serían los productos que en el día de hoy les traigo pues eso chicos si les ha gustado like favorito suscríbanse este canal si les ha gustado si quieren ver más productos como estos comenten cuál fue su favorito igualmente voy a dejar todos los links de las compras y todas esas cochinadas que me mandaron aquí en la parte de abajo y bueno chicos yo me despido yo soy Tuchotech y ustedes son personas hasta la siguiente campeones adiós